Unidos avanzamos construyendo el San Luis del futuro. Estrenamos la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga. Se inauguró también el vuelo de Aeromar entre Ciudad de México y Tamuín, cuyo aeropuerto está en proceso de ampliación y de modernización. Dimos vida a la nueva Universidad Tecnológica Metropolitana en Ciudad Satélite. Entró en operación el Centro de Capacitación en Robótica, único en su tipo en América Latina con 20 brazos robóticos. Abrieron sus puertas dos nuevos museos, el Museo Leonora Carrington Ejilitla y la Casa del Rebozo en Santa María del Río, ambos espacios espléndidos de la cultura. Se moderniza la carretera Ciudad Valle-Stamazunchale. Gracias a la generosidad del presidente, el proyecto se ampliará a cuatro carriles. Y se inició la modernización de la carretera Matehuala a Real de 14. Y este año llegaremos a Cedral. Se modernizó la carretera 57 en el tramo San Luis-Querétaro y está en proceso el tramo San Luis-Matehuala. Dos nuevos puentes entre los parques Logístic 1 y 2 y el WTC. Continuamos el embellecimiento del centro histórico de la capital y la rehabilitación de la tercera y última etapa de la avenida de Luciano Carranza. Estos avances son reflejo del espíritu del nuevo San Luis. Moderno, laborioso, que genera oportunidades, que tiene los pies en la tierra, pero que se esfuerza para volar alto. Sigamos juntos, porque unidos avanzamos.